Mi corazón no te vienes, dime que si con un abrazo no te vienes, me regalas de cumplir Fuertes los aplausos ¿Qué nos dicen los jueces? ¿Te gustas? Le pregunto a toda la gente ¿Les está gustando el espectáculo? ¿Les está gustando el espectáculo? ¡Fuerza el aplauso! ¡Fuerza el aplauso! ¡Fuerza el aplauso! ¡Fuerza el aplauso! ¡Gracias! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¿Alguien pensaron que ya los regresarían? Pues no, están en esta pinta de nuevo... ¡Bravo Alharina! ¡Fuertes los aplausos para las bellezas de sirva patempre! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 esta demostración de la calidad de los servicios educativos de la normal y del Centro Educativo Regional Arte de Tepec, así como a los jóvenes del bachillerato para que sigan con los estudios superiores. Decirles brevemente que siempre es un orgullo y un privilegio poder estar con ustedes y hacerles patente mi admiración y mi respeto por los trabajos presentados por ustedes jóvenes alumnos del bachillerato, de la normal y de la licenciatura. Y estos trabajos de los que fuimos testigos son dignamente dirigidos por sus maestros, por los subdirectores por los directores y también destaco la labor del personal administrativo porque esta institución día a día hace huella en esta región. Después de darles el saludo oficial, les pido a los jóvenes de la licenciatura y de la normal, por favor, si pasan al frente, si son tan gentiles, por favor. Al frente, por favor, sí, por favor. Y decirles a ustedes principalmente jóvenes, licenciados y maestros, que esta fiesta es en honor de ustedes y vienen vestidos de una forma muy especial. Y esta forma especial, representada en este momento por los jóvenes de la licenciatura, no podría ser de otra forma que esta. Y muchas veces nosotros, padres de familia y los alumnos del bachillerato y público en general, nos preguntamos por qué esta forma tan peculiar de vestirse. Decirles que esto se remonta a los años mil cuatrocientos, cuatrocientos, mil quinientos en la Universidad de Salamanca, donde se les pedía a los que se iban a licenciar, esto es tener la licencia, para ejercer una profesión que vinieran vestidos, arropados de una vestimenta negra, la tela más humilde, la más corriente que tuviera, con un gorro coronado, con un cuadrado perfecto, una... que cuelgan unos hilos que se llaman ínfulas y una banda que simbolizaba un mandí. Y estos señores padres de familia, quiere decir que no se les olvide, que no se les olvide, maestros y licenciados, que la ignorancia es negra y por eso nos venimos vestidos así. La ignorancia nos persigue todos los días y por eso hay que prepararse. No se les olvide que por eso es esa ropa negra. Una tela corriente y esa estola significa la humildad que debemos detener. Entre más alto es el conocimiento, más humildes al servicio de los demás debemos detener. El birrete, ese sombrero tan peculiar, tiene un cuadrado perfecto que significa que a través del estudio, a través del conocimiento, obtenemos el equilibrio como personas y debemos de prepararnos día a día. La borla que ya sus padrinos hicieron el honor de pasarla de un lado a otro, simbólicamente les está diciendo a su padrino, te quito la venda de la ignorancia y te doy la luz del conocimiento. Y además tiene esos hilos que se llaman ínfulas, para que jamás se den ínfulas de que lo saben todo. Y por último, la estola que simboliza un mandí, quiere decir que debemos tener la humildad siempre, que el conocimiento o ser licenciados no nos hace mayores, sino que siempre debemos detener la humildad para el servicio a los demás. Y en esa humildad que deben de tener ustedes, les pido, jóvenes, que ustedes, desde ese lugar, solamente ustedes, le brinden un aplauso a sus papás, a sus familiares que hicieron posible hoy que se estén graduando. Por favor, ustedes, mándeselo a ustedes desde lo más tonto de su corazón, que se oiga, por favor. Den media vuelta, por favor, y dénselo a las autoridades que están en el presidium, que representan a sus maestros, a los directores, a los subdirectores, al personal administrativo de la institución, que gracias a ellos tienen debidamente oficializados sus estudios, por favor. dénselos, por favor, jóvenes, el aplauso. Muchas gracias. Y les decía que ustedes son los actores principales, y se les dio un papel simbólicamente que es de ustedes, pero los verdaderos sueños son sus padres o sus familiares. Les pido que llamen a su papá, a su mamá, en algunos casos su esposo o su esposa, o a cualquier familiar que haya hecho posible que tengan en ustedes estos estudios. Por favor, panas de familia, si pasan con su hijo, su hija, si pasan, por favor. Y ya que estén ustedes, ahí, les pido que tomen las manos de sus padres, tomen las manos, por favor, fuerte, de sus padres. Y ustedes, padres, tomen la mano de sus hijos y véanlos fijamente a los ojos, por favor. Por favor, venos. Tomen sus manos, y ustedes, jóvenes licenciados o jóvenes maestros, van a sentir unas manos rasposas, encallecidas por el trabajo. Y van a ver en su cara canas, algunas arrugas, y todo eso fue por la preocupación, por la dedicación que tenemos todos los padres por darle la mejor herencia a ustedes, que es sus estudios. Hoy, felizmente, han concluido ustedes como padres, ustedes como hijos, han respondido a esa dedicación, a esos desvelos de sus padres. hoy es día de fiesta. Fiesta para ustedes, padres de familia. Fiesta para ustedes, licenciados. Para el Centro Educativo Regional Apax Tepec. Para la Escuela Normal, profesor Raúl Isidro Burgos. Porque está dando unos hijos profesionistas a la vida. Deben agradecer ustedes también a su alma mater que a partir de este momento. Y por eso les decía a ustedes hace un momento que ese documento no es de ustedes. Ahí están los verdaderos padres, y ahí están los verdaderos hacedores de sus estudios profesionales. Padres de familia, maestros, directivos, docentes, vean el resultado de la perseverancia, vean el resultado del esfuerzo. Esto significa un día de gloria, un día de gozo y de felicidad. Que sea para bien de ustedes, que sea para orgullo de Zacacuazla y satisfacción de todo México. Que vivan ustedes jóvenes, que vivan Zacacuazla. ¡Enhorabuena! Después de este mensaje tan emotivo, acompañen ustedes ahora a sus padres para concluir esta bonita ceremonia. Decirles, y les pido, se pongan de pie, por favor, todos los presentes, se pongan de pie para que decirles que a nombre del Secretario de Educación Pública, el maestro Ignacio Almisa Linares, de la Subsecretaria de Educación Superior, la maestra Mónica Barrientos Sánchez. Es un honor declarar concluidos los estudios de este ciclo escolar 2017-2018, hoy 12 de julio, siendo las 8.55 horas. Muchas gracias. Buenas noches. Pueden tomar asiento. Agradecemos al maestro Moisés Torres Lechuga, Supervisor de Educación Superior, por su emotivo mensaje. Gracias. ¡Gracias! 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 qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué bonita es no lo hay, arcoíris que pueda igualar el color de mi tierra, su cielo y su mar Dios se formó para ser el orgullo del mundo de Dios, bendiciones sin paz que bonita es mi tierra, qué bonita es mi tierra, qué bonita es ¡Gracias! 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 Tengo para el hito esta canción, le digo esta canción, a mi México querido Samba en los puentes doblito por todo mi corazón, aunque le dejo lo digo como México no hay dolor Al超ís de convers mines, al estábilo, sino cantando, fue mikitante al ner pino A ver que no quiero enIA Al超ís de Ś Signalワusquitz, al de peso , te he querido Que darte la Juca de México, alegro ¡Sí Señor! Mujer, venga, nena, Mujer, venga, alegrita, mañana de él, Tu mirada me vacía, y tus encantos también, Tus boquitas moraditas, no van a acontecer, La quiero de la victima, para que la interrúe, Alinex y Paz, Alinex, Alinex, el que vendrá, Alinex, el que ya duele, el que al fin regresará, Alinex y Paz, Alinex, el que al fin regresará, Que aplicaron la estratega, ya le pongo bien para Alinex. Canto al pie de tu ventana, a que sepas si te quiero, A mi no me quieres nada, pero yo por ti lo muero, Dicen que un muñebrado, que despierta mi sueño, Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer, sin haber más que quiero? Ya te aboré, y olvidar entero puedo. Dicen que para conseguirte, necesito una fortuna, Que debo bajar el cielo, las estrellas y la luna, Yo no bajaré la luna, ni más estrellas tampoco, Y aunque no tengo fortuna, me quieras un poquito a poco. ¿Qué voy a hacer, sin haber más que quiero? Ya te aboré, y olvidar entero puedo. ¡Sí, señor! Mara marios. Mara marios. Mara marios. Yo se que muchas mujeres, y que trabajan gente queira, Pero ninguna no importa, solo pienso en ti morena, Mi corazón descubrido, mi horario no quiero verlo, el poder no ha sufrido, ahora tienes que quererlo, ¿qué voy a hacer? Si de verdad te quiero, ya te amaré, no olvidaré de ser un poder, ¿qué voy a hacer? Si de verdad te quiero, ya te amaré, no olvidaré de ser un poder, ¿qué voy a hacer? Si de verdad te quiero, ya te amaré, no olvidaré de ser un poder, ¿qué voy a hacer? Si de verdad te lleva a México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, Y aguas calientes deshilados, volar tejida en Kiotitlán Así se siente México, así se siente México, así como unos naves por la piel Así te envuelve México, así pesada en México, así se lleva a México en la piel O como un buen tequila de esta vida, o como un buen tequila de esta buena, como un beso frente a frente, si se lleva a México en la piel, como un timbal de Mar del Caribe, Descubrir un bello amanecer Poner la fresa brisa de Borelia Luna acariciando a una mujer Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así se vuelve México, así se sabe México Así se llama México, así se sabe México La fiesta va a comenzar Ponerle sus botones La fiesta va a comenzar Ponerle sus botones Ya va llegando el marechipentando soles con sus guitarras y sus tarrones Pa' que se alegren y que se toquen los corazones Ya va llegando el marechipentando soles con sus guitarras y sus tarrones Pa' que se alegren y que se toquen los corazones Ay, la, 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 la de tu palma pa' que te baile este lindo sol Ay, la, 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 la del dedo pa' que retuche mi corazón Ay, 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 la fiesta sigue bonita, toda llena de alegría La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría Sigue tocando el mariachi con los colines con sus cofetas y la liguela Sigue tocando el mariachi con los colines con sus cofetas y la liguela Pa' que se alegre y se concluirte sin cal放ada Ay, la, 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 la... Ay, la, 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 la... D проблемы en su pala pa' que te bailes el ritmo sol Ay, la, 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 la... Ferre por una vera pa' mi repute de mi corazón ¡Gracias! ¡Sueña que mañana un momento debe llegar! Te lo sé, es muy posible si tú estás deshundido. ¡Sueña que no hiciese un frontera! Si amor sin barreras lo vienes atrás. Vive con la emoción de no volver a seguir. ¡Sueña que mañana! ¡Sueña que mañana! ¡No vienes! Que se escuche muy fuerte el aplauso.